Este es el podcast de Microjuris. Bienvenidos a la hora laboral. Conversamos con los licenciados Jaime Zanabria y Yarlín Jiménez. Tema de hoy, temporada de huracanes. Yarlín, mi patrono, ¿me puedo obligar a ir a trabajar mientras esté pasando una tormenta o un huracán? Bueno, la realidad es que mientras no haya una orden ejecutiva que establezca que hay un estado de emergencia, un toque de queda, un cierre de operaciones, el patrono no estaría en violación de mantener su negocio operando en el horario regular, etc. Claro, siempre hay un llamado al sentido común. Si viene un evento atmosférico, pues uno pensaría que se va a... Exactamente, exactamente. Y que no va a poner en riesgo, ciertamente, la salud y la seguridad de sus empleados ante un evento atmosférico. Pero, ¿qué puede abrir? Puede abrir. Pero siempre está ese llamado. Pero es dependiendo de si hay orden o no hay orden ejecutiva, por un lado, y otro, advertencia de tormenta, advertencia de inundaciones, huracanes... Y contesté la pregunta, ¿sí puedo obligarlo? Sí, me puedo obligar. Bueno, puedo obligarlo, pero, 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 el empleado ciertamente, si vive en un área inundable, ir a trabajar puede representar un riesgo a mi salud, porque equivale que yo tengo que pasar por un área inundable, que en cualquier momento, ¿verdad? Dios no lo quiera, saben lo que ha pasado con accidentes previamente. Claro. Así que, puede ser que yo le diga al patrono, mira, lamentablemente... ¿Viste para yo salir de mi casa? Inundaciones. Estoy poniendo en riesgo mi salud y mi vida. Así que, ¿verdad? Pueden darse esos escenarios. Pero, por eso, siempre hay un llamado al sentido común del patrono. Claro. Que no abra operaciones, porque, además, puede representar hasta un gasto para ese patrono, porque... ¿Quién le va a patrocinar? Exacto, ¿quién va a estar en la casa? Bueno, Jaime, ¿qué debe incluir los procesos internos de un patrono ante lo mismo, un huracán, una tormenta? Bueno, primero que todo, el patrono tiene que tener información de contacto a emergencia de todos los empleados. Tiene que ser consciente de los lugares donde esos empleados residan. Debe tener una política que explique a los empleados cuál va a ser el modus operandi a la hora de un huracán o de una catástrofe... Un protocolo. Un evento atmosférico. Tener un protocolo, del cual tiene que haber copias, sobre el cual tiene que adiestrar. Y ese protocolo, a su vez, tiene que establecer unos pasos, ¿verdad?, para atender determinadas situaciones que sobrevienen en este tipo de eventos. Claro. Y providencias también allí en las instalaciones físicas, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? Para proteger, pues, los que sí vayan a trabajar, los que no, cristales, ¿verdad? Algunas medidas de ese tipo. Y en aquellos casos que los obreros residen en pueblos distantes, que en Puerto Rico suceden más de lo que uno pensaría, pues, tener las facilidades cercanas donde a lo mejor se puedan quedar. Identificar los refugios en caso de ser necesario, ser consciente de las crecidas de ríos que Yailín estaba insinuando. Las inundaciones. Las inundaciones. Es la realidad. Un país 100 por 35 rodeado de agua, yo creo que en muchas áreas. No, es bien probable, pero también los árboles se caen, también los cables de tendido eléctrico. Oye, y también los empleados que son madres y padres, cuando suspenden las clases. Entonces, si tienes a los nenes en la casa, ¿cómo funciona eso? Sí, ciertamente yo creo que es bien importante que los empleados hagan sus planes de emergencia. Y esos planes de emergencia muchas veces contemplan, cuando tienen hijos, etc., quién se queda, quién socorre, a dónde puntos de encuentro. Y si hay, ¿verdad?, anuncio de un evento atmosférico, mi recomendación es identificarle también a tu patrono, mira, tengo este plan de emergencia ante un evento atmosférico, yo me tengo que mover de localidad porque ciertamente vivo en un área inundable, mi hijo, etc. Y yo creo que también pones en posición al patrono de ya venir en conocimiento de tu situación particular que pudiera conllevar el por qué tú no vas a ir ese día a trabajar o te vas a ausentar. Este evento que se avecina, la comunicación es importante. La comunicación, pero a diferencia de María, a diferencia de Irma, lo nítido que tenemos ahora es que pasamos por el COVID. Y nos dimos cuenta que se puede trabajar remotamente. Y que ahora mucha gente va a tener ese mecanismo disponible en caso de que no puedan llegar a sus trabajos. Siempre y cuando Luma coopere. Pero, ¿sabes? Yo no aspiro a vivir en una sociedad donde se le requiera a un padre que abandone a su hijo para irse a trabajar. Eso no es lo que queremos nosotros aquí en Puerto Rico tampoco. Pero, obviamente, hay otros mecanismos para atender las situaciones donde la persona no pueda llegar al trabajo porque tiene que cuidar a un hijo. Yarlene, ¿y quiénes son esos empleados que deben reportarse a trabajar aún cuando estamos en medio de una emergencia? O sea, ¿ya está claro que hay una emergencia? Bueno, ciertamente hay unos empleados que son los que se conocen como primeros respondedores, ¿verdad? Agentes de orden público, bomberos, paramédicos, que por la naturaleza de sus funciones, pues con toda probabilidad se activan, ¿verdad? Los patronos lo activan para que estén disponibles a un call o en lugares ya centralizados por el patrono para atender cualquier emergencia. Fuera de eso, yo entendería, ¿verdad?, que los patronos, vuelvo al sentido común, harían un cierre de operaciones y no llamarían, ¿verdad?, a este personal a que fueran a trabajar ante un evento atmosférico. ¿Y si un patrono llama a los empleados y dice, ah, es que yo no tengo aquí a nadie que me ayude a bajar las tormenteras, a guardar las computadoras, y ya estamos en una emergencia? ¿Esa, qué tú crees? Como norma general puede exigirlo, como dice Jarlín. ¿En una emergencia? Claro. Ay, yo no voy nada. Como norma general podría exigirlo, pero debe ser consciente. ¿Ariegar mi vida? Bueno, la constitución protege, tiene un derecho reconocido que protege, te protege ante condiciones insalubres, inseguras de trabajo, y tú podrías invocar la protección de ese derecho, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si el patrono no tiene más nadie, y es un asunto indispensable, y el huracán todavía, o el evento atmosférico que se trate, todavía no está en su plenitud. No está aquí, pero tenemos ya una emergencia. Hay una emergencia declarada, pero no está en su plenitud. Yo creo que el patrono, con el sentido común, tiene que jugar caso a caso, pero puede exigirle como quiera. Ese es como un área gris, parece. Bueno, va a llegar... Tú quieres que los empleados ayuden al patrono, pero... Bueno, lo que pasa es que el empleado, para obtener trabajo, tiene que tener un lugar donde trabajar, y tiene que ayudar al patrono en las cosas que necesite ayuda. Ahora, el patrono tiene que tomar las medidas para proteger a ese empleado, y si entiende que exigirle que llegue a trabajar es un riesgo a su vida, pues debe ser... Sensato. Mira, Jaime, ¿y el patrono está obligado a pagarle a los empleados la nómina, aun cuando ellos no se reportaron a trabajar, porque hay una emergencia atmosférica? Eso, Amberly, es una pregunta súper compleja, que nos lleva a distinguir entre dos tipos de empleados, los que son no exentos y los que son exentos. Los no exentos son esos empleados que realizan tareas mecánicas, que reciben instrucciones, que no supervisan, que no ejercen discreción, que hacen tareas también repetitivas, los que ponchan por hora. Esos empleados, si no trabajan, no se les paga. Ahora, como hizo la Secretaría del Trabajo durante la primera etapa del COVID, se apela a la buena fe y que los patronos le carguen a las distintas licencias con paga que hayan disponibles, para que no se queden sin cobrar esos días. No están obligados a hacerlo, pero en un acto de buena fe pueden hacerlo y hablarlo con el empleado. Por otro lado, si es un empleado exento y el empleado exento trabaja una parte de esa semana o trabaja ese día de donde sea, ese salario del exento hay que pagarlo sin hacerle deducción a alguno, porque ellos no dependen para recibir su ingreso de que trabajen en equis momento. O sea, que los gerenciales, por decir, ellos sí cobran y entonces los empleados de fila no cobran. Así podría, así se ha interpretado. Qué injusticia más grande. Pero siempre hay soluciones. O sea, descargárselo a licencias de vacaciones, a otras licencias que el patrono reconozca. Los patronos, en sus manuales, si quieren, para eventos de esta naturaleza, pueden pagarle la ausencia durante la catástrofe. Tener un fondo. Hacer licencias especiales. Hacer licencias especiales o entre los mismos empleados, aquellos que no tengan suficiente, lo pueden prestar o regalar. Claro, porque estamos en la ruta de los huracanes en el Caribe. O sea, deberían los patronos también hacer algún fondo o algo para ese tipo de... De emergencia. De emergencia, ¿verdad? Bueno, esta pregunta es para los dos. ¿Cuáles son los do's and don'ts laborales durante la temporada de huracanes, Jarlín? Para los empleados, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? Pues mira, yo creo que hemos un poquito tocado bases sobre eso durante el tema de conversación que hemos estado teniendo. Como dije y recalco, los planes de emergencia, tanto en sus áreas de residencia con sus familiares, incluso la discusión con su supervisor, compañeros y patronos de planes de emergencia, también que vayan a establecer, ¿verdad? En sus centros de trabajo para asegurar propiedad, equipos, materiales, expedientes, que sabemos que con el huracán María muchos patronos, especialmente agencias de gobierno que están en edificios viejos, tuvieron la pérdida de muchos expedientes y documentos porque no, ¿verdad? Quedaron protegidos como se esperaba o, ¿verdad? Ante la magnitud del huracán María, quedaron al descubierto muchas áreas de los edificios. Así que asegurar todo lo que es su equipo, todo lo que son sus materiales y discutir sus planes de emergencia, tanto familiares como con el empleo, para que en ese momento, ya sea durante o pasado el huracán o el evento atmosférico, tratar de volver a la normalidad, ¿verdad? Dentro de lo que el espacio y tiempo permite. Sí, yo creo que eso que dice Jarlín es sumamente importante. Los empleados tienen que organizarse primero en sus casas y estar claros cómo los miembros de la familia van a manejar la emergencia. De igual forma, Farruko tiene una canción que tiene un estribillo y dice, paren de pa' que te relajes, en uno de los fragmentos de la canción. Los empleados tienen que bregar con la ansiedad, con las condiciones mentales que tengan, con los excesos de preocupación, estabilizarse también y no llevar esa ansiedad ni a la familia ni al trabajo. Yo he visto en este tipo de situaciones muchos empleados que le dice al patrono que no va a ir a trabajar y es porque están bien ansiosos. Y entonces en el proceso suelen insubordinarse, faltarle el respeto a los patronos. Ahora digo yo que el patrono colabore también, ¿verdad? Con esa ansiedad que crea el... Claro, y que el patrono sea enfático, que sea consciente, pero el empleado que me está escuchando, tome las medidas para asegurarse que esté estable desde todos los puntos de vista. Yo no lo estoy criticando, lo que estoy diciendo es que cuando uno se pone bien ansioso, mete la pata. Y suele entonces cuestionar al patrono, faltarle el respeto, no ir, desobedecer y eso le puede costar su trabajo en las emergencias. Cosas que también deben hacer, deben tener una conversación transparente con el patrono, deben cumplir con sus órdenes. La comunicación parece que es un denominador común. La comunicación es la clave, es la clave. Y mira, es que yo tengo a cargo a mi padre y además a mi niño, o sea, como poderle decir al patrono en la posición que uno está. Somos seres humanos, voy a entenderlo. Dile, mira, tengo tantos niños, no lo puedo dejar solo, por favor, entiéndeme. Yo estoy seguro que comunicándose vamos a llegar ahora. Y ya pusiste en conocimiento al patrono, así que se le hace un poquito más difícil a ese patrono tomar una determinación de si realmente esa ausencia de ese empleado puede ser o no justa causa, porque ya tú tenías un conocimiento previo de que esto podía ocurrir. Y se la pones un poquito ahí más difícil a la hora de tomar una decisión. Mira, entonces, si en medio de la emergencia, por ejemplo, un empleado no exento, que no está cobrando, el patrono dice, pero mira, no, como quiera, yo te voy a enviar un dinerito, yo te voy a pasar, no sé qué. ¿Esto se puede deducir o es como un préstamo y cómo se cobra ese dinero? Yo tengo patronos que han hecho eso y que lo hacen en cada sitio de mesa durante el COVID y en huracanes. La ley 17 contempla que un patrono le adelante dinero de la nómina a una persona o que le regale dinero, entre otras cosas. ¿Y cómo se recobra? Si es que el patrono hay que recobrar, pues eso corresponde a negociarlo a cada uno. Muchos patronos que yo he asesorado no lo cobran, se lo dan como un regalo. Y a lo mejor a veces lo deducen de una forma en algún lado, pero siempre apelando a la buena fe del patrono, sobre todo. No, y que me lo tiene que decir. No es como que mira, yo te voy a ayudar, te voy a enviar un dinerito, me enviaron 500 dólares y después cuando yo empiezo a trabajar y llega el viernes, no, y mi cheque. Ah, no, no, es que yo te lo estoy deduciendo. Eso no lo pueden hacer. A Dios, pero es que eso no me lo habías dicho. O sea que me lo tienes que decir. Esto es un préstamo, esto es... Y aún si te presto y te lo voy a cobrar de vuelta, que fíjate, en los últimos casos que yo he asesorado no suele ocurrir mucho. Pero si hay un patrono que quiere recobrar el dinero, tiene que dejar el dinero por lo menos del salario mínimo disponible para que el empleado pueda disfrutar su cheque. No puede retener completo el salario. No puede retenerlo completo. Tiene que dejarle por lo menos los 9.50 que entras en vigor ahora o tiene que dejarle los 4.55 al empleado exento X determinado. Ok. Bueno, ante el cierre reciente de varias farmacéuticas, Jarlín, te quiero preguntar, en el escenario de un cierre permanente, la ley 80, conocida como la ley de indemnización por despido sin justa causa, ¿eso solo aplica a los empleados regulares? Bueno, la ley 80, que sabemos que con la reforma del 2017 tuvo sus cambios, no empece, ¿verdad? Lo que es la definición de empleado me parece que quedó inalterada, ciertamente aplica a todos los empleados que reciben una compensación de parte de su patrono y excluye únicamente a los empleados gubernamentales, a los empleados que tienen un convenio colectivo, ¿verdad? Porque se va a regir por lo que se negocia a través de ese convenio colectivo y... A los temporeros, los que tienen, exacto, un contrato, servicios profesionales, los que están contratados por un periodo de tiempo X o por un proyecto especial. El resto de las categorías, exentos, irregulares, part-time... En periodo probatorio... Durante el periodo probatorio no les aplica la ley 80, ¿verdad? Puede ser cesanteado en cualquier momento durante el periodo probatorio, con causa o sin causa. Así que, ¿verdad? En ese sentido no les aplica. Visita cursos.microyuris.com para informarte sobre los temas legales que impactan tu profesión. Entonces, Jaime, ¿cuáles son las disposiciones de esta ley, de verdad, en torno a quién le aplica la mesada? ¿Verdad? Cerró la farmacéutica. A mí me tienen que dar mesada, a ella no. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Bueno, pues, la misma ley 80 tiene una sección que permite a todos los patronos que cierren su facilidad dar un pago especial a los empleados como transición en la búsqueda hacia un nuevo empleo. Eso es una obligación que la ley 80... Bueno, no es una obligación, es algo que la ley 80 deja discreción de los patronos si lo quieren hacer. Y entonces, también la ley 80 tiene el mecanismo de que ese pago, ese pago especial se pueda tratar como si fuese una mesada en el sentido de que no se le retiene contribuciones en el origen, ni tampoco la persona va a tributar por él. Pero, contestando a lo mejor tu pregunta manera directa, y yo sé que Jarlín ahorita iba a decir que la ley 80 tiene muchas virtudes, ¿verdad? Con la enmienda del 2017. Al revés, sí, sí. Al revés, no me reparo. Yo creo que tiene muchas virtudes porque aclaró muchas cosas, pero... Y confundió otras. Y confunden otras, pero contestando tu pregunta sobre esto, cuando yo cierro un negocio y me voy de Puerto Rico como norma general, eso es justa causa y no tengo que pagar mesada. Por eso empecé hablando del pago especial, porque es algo voluntario que el patrono hace a cambio de que la persona firme unos acuerdos y relevo. A mí todos los días, Jarlín, no sé si a ti te pasa, me llaman para decirme, mira, me dieron una carta de despido, dice que cierra por razones económicas. Y yo, pues, esos son justa causa de la ley 80 y ese dinero que te están dando, evalúalo para ver si quieres firmar. Porque en realidad no te correspondería si es cierto lo que está diciendo el patrón. Por lo general, las farmacéuticas tienden a dar una compensación, ¿verdad? O sea, la experiencia que he tenido es que dan un tipo de compensación. Ya, obviamente, comercios, patronos más pequeños, pues se les hace más complicado cuando hay un cierre de operaciones dar ese tipo de compensación. Mira, Jarlín, y los empleados que están, ¿verdad?, bajo un cierre total, ¿pueden recurrir al desempleo? Claro, es una causa, como es una justa causa para el despido, ciertamente, ¿verdad?, pues ellos tienen derecho a su desempleo. Ok. Mira, Jaime, y entonces, ¿qué sucede si estoy bajo una licencia, ya sea por enfermedad o vacaciones, y me topo, ¿verdad?, me encuentro con un cierre total? Bueno, y además, quizás, la licencia por mantenida también, ¿qué pasa si yo estoy en eso? Exacto. Primero, vacaciones y enfermedad. Dejas de, o sea, primero que todo, si tú acumulaste vacaciones y eres un empleado en exento, tú tienes derecho a los 10 que acumulaste. Claro. Si cierran, hay que liquidarte la porción de vacaciones que no has disfrutado. Hay que liquidártela. Ahora, la ley no requiere que te liquiden las enfermedades. O sea, si cierran, efectivo el día del cierre, dejas de ser empleado y, por ende, no puedes disfrutar de la licencia de enfermedad. Ahora, si es la licencia de maternidad y cierran un negocio mientras la empleada está en esa semana, en las 8 semanas, pues lo que debe saber todo patrono, que es todo, fíjate, no son muy conscientes de ello, es que la licencia de maternidad, el pago de las 8 semanas, tiene que hacerse completo el día en que la madre se va a disfrutar de la licencia. No es que yo pago quincenal o mensual, etc. Así que, si cierran mientras estás en la licencia de embarazo, pues tienes derecho a la totalidad del pago. Claro, eso es correcto. Además que, por lo general, estos cierres de operaciones no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Ellos, ¿verdad?, estos, por lo general, lo han evaluado antes, así que toman las medidas. Y yo creo que es importante aclarar que es que las licencias de vacaciones y enfermedad es un derecho que le asiste al personal no exento. El personal exento no tiene derecho a licencia de enfermedad de vacaciones. Lo que pasa es que en su contrato de empleo, muchas veces, como parte de los términos y condiciones o lo que negocian, se pactan que tengan derecho también, ¿verdad?, a unas licencias, a unas compensaciones. Y ahí, pues técnicamente, ¿verdad?, que un cierre de operaciones pudiera ser que también tuvieran derecho, ¿verdad?, a que se le compense, se le liquide, por lo contratado. Por lo que dice el contrato. Exactamente. Ok. Mira, ahora que el Supremo Federal decidió dejar sin efecto el plan de condonación de préstamos estudiantiles, Yarlín. ¿Cómo las empresas pueden mantener a su personal motivado, verdad?, después de un cantazo a los deudores? Ay, yo creo que el Supremo esta semana... Está calientito, ¿verdad? Sí, no, no, no. Yo creo que esta semana fue una semana... Nefasta. A palo limpio. Sí, sí. Ay, yo creo que hubo buenas decisiones. ¿En qué estás pensando, Yarlín? Yo en todas. Bueno, pero esta es de préstamos estudiantiles. Esta de los préstamos es triste porque, mira, yo veo muchos casos de gente, por ejemplo, que estudian maestrías y doctorados que salen con deudas, con cantidades astronómicas. Sí, mil, cuatrocientos mil los médicos, con especialidad. Y entonces, no solo eso, las escuelas... Veterinarios. Las escuelas donde hacen sus estudios graduados les dicen que van a conseguir trabajo también. Y le hacen representaciones a algunas de ellas de que, mira, las posibilidades, si tú estudias aquí, de progresar en la vida son ilimitadas. Y, obviamente, esto es un asunto que la administración de Biden estaba buscando atender, sobre todo por lo que yo creo que te estoy diciendo, ¿verdad? Que hay muchas escuelas que están incluso siendo investigadas por esto. Y, pues, es lamentable porque ahora mismo esta generación, esta generación que está entrando al mercado del trabajo, Yarlín, tú sabes que se le está haciendo difícil conseguir trabajo o buenos salarios, no pueden comprarse una casa, la luz está más cara, el agua está más cara. Además, que es una generación que se ha educado más en términos de... No se quedan con el bachillerato. Buscan maestría y buscan doctorado, muchos de ellos. Así que vienen también con una carga económica, con todos esos préstamos estudiantiles, ¿verdad?, que tienen. Y que cuando salen, no encuentran. Y han estudiado en una época también, donde no necesariamente las instituciones de educación han hecho los ajustes a nuestros tiempos. Estamos en la era, como decía Foucault, del panóptico digital. Y eso es que ahora mismo estamos bregando con inteligencia artificial en los trabajos, con inteligencia artificial general, con algoritmos, con nuevas tecnologías. Y muchas de las personas que se están graduando necesariamente tienen los estudios en esas disciplinas. Y están estudiando profesiones obsoletas que a lo mejor en 5 o 10 años van a dejar de existir. O sea, dicen que en 10 años la profesión que más va a abundar, ¿adivina cuál es, Yarlín? Dicen los creadores de Avatar. Y la segunda, las personas que diseñan ropa para las mascotas. ¿Sabes? Hay profesiones que ahora mismo van a subir 5 años que no nos imaginamos cuáles son. Y eso es un reto grande. Y entrar a la universidad y no saber que tú, o sea, estudiar algo que a lo mejor va a estar obsoleto. Pero entonces, ¿y qué pueden hacer los patronos que ya saben que los empleados que contaban con esas condonaciones, esto se fumó? La realidad es que no es una obligación del patrón atender la situación económica de ese empleado, pero sí, volvemos. Yo creo que la sensibilidad y más que todo, las empresas funcionan gracias también a que hay una fuerza laboral. Y esa fuerza laboral es la que logra que ese patrono tenga ganancias en sus operaciones. Así que yo creo que los patronos tienen que un poco, ¿verdad?, distribuir mejor esas ganancias. No estoy diciendo... Distribuirlas. Pero redistribuirlas también en su personal, en lo que es su mano de obra, por decirlo así, para que se sientan motivados y un poco, ¿verdad?, con la inflación, con los aumentos de precios, con ahora, ¿verdad?, este cantazo del Tribunal Supremo, que el que más, el que menos estaba diciendo 10 mil dólares me van a descontar de mi deuda estudiantil, pues por lo menos que esa carga no afecte lo que hemos estado, y yo sé que Jaime ha estado recargando desde el día uno, a esa estabilidad emocional que debe tener el empleado. Así que no hay una obligación, pero ciertamente, ¿verdad?, este debería. Exacto, se entregaron, ocurrió y... Buscar maneras creativas de retener talento y buscar la manera de ayudarlos en ese proceso de distintas maneras, ¿sabes? Lo que Jarlín está diciendo, creo yo, yo lo interpreto como que hay que dar del ala para comer de la pechuga. Es más fácil comer de una pizza grande que de una pizza pequeña, que coman mucho, ¿verdad? Así que, obviamente, lo que sea que haga el patrono va a redundar también o puede redundar en su beneficio, ya sea reteniendo personal, siendo más productivo de su personal, permitiendo o creando lealtades también y otras cosas. Mira, entonces, otra decisión importante del Supremo Federal que vimos la semana pasada fue la que amplió la protección de acomodos razonables, ¿verdad?, por religión. Esta establece que para que un patrono pueda denegar este acomodo tiene que demostrar que conlleva un aumento sustancial de los costos del negocio. Jaime, ¿cuáles cambios podemos anticipar en el sector laboral? Bueno, yo creo que ahora, cuando un empleado en el lugar de trabajo pide un acomodo por razones religiosas, por creencias, se lo van a conseguir casi automático, porque están tratando el acomodo por religión como el acomodo por diversidad funcional. Y en ese sentido, el estándar es uno difícil de demostrar cuando yo quiero negárselo como patrono, cuando necesito negárselo. No voy a cumplir un estándar demasiado alto. Tengo que demostrar, por ejemplo, que se impacta en mi finanza por la solvencia económica de mi empresa. Así que en eso cambia. Yo creo que ahora los acomodos religiosos se van a ver con más seriedad. Se van a ver iguales que los acomodos razonables por razón de diversidad funcional. Y el patrono lo va a pensar dos veces antes de negarlo. Un acomodo por razón de religión, para quien nos esté escuchando, puede ser, por ejemplo, que un empleado pida no trabajar un sábado, que es adventista. Que es adventista, domingo. El descaso supremo era el domingo. Era un empleado de servicio postal. Así que yo creo que lo van a pensar ahora con más detenimiento y no se van a querer arriesgar a un pleito de esa naturaleza. Claro, es importante que el empleado sepa también que tiene que hacer las solicitudes, se acomodó razonable a base de su creencia religiosa. Y eso también lo atendió la reforma laboral de Puerto Rico. ¿Cómo la vas a hacer? Tienes que presentar la certificación de que el dogma de tu religión practica o el descanso los sábados o el acomodo que tú estás solicitando viene como consecuencia de ese dogma. Así que el empleado tiene que como quiera cumplir con esos criterios o requisitos iniciales para hacer su solicitud de acomodo razonable. Pero una vez hecho eso... Pero que los patronos sean conscientes de que la palabra religión, que los patronos sean conscientes de que la palabra religión del título 7 de la ley SIA incluye la creencia, pero también la no creencia. Incluye a los panteístas, incluye a los ateos, a los agnósticos. Es amplio. Y no siempre va a estar disponible el recurso de certificar con la congregación. O sea que si los ateos no trabajamos viernes, porque el viernes es para janguear, ¿eso está cubierto? ¿Tú has escuchado la religión del espagueti monster? Sí, el espagueti volador. Sí, sí, sí. Los de esa religión consumen almóndigas los viernes, tómanse de artesanal, se visten de pirata, hay confinados en Philadelphia, New Jersey, ahora que están pidiendo acomodos por razón de religión en las cárceles para que los viernes le permitan hacer eso. Yo creo que la tendencia, según estamos viendo el Supremo de Estados Unidos, y la tendencia ahora mismo del Supremo de Estados Unidos en esta línea de decisiones protegiendo la religión, es decir, mira, la creencia religiosa es casi un derecho que tiene el empleo y yo no tengo por qué cuestionarlo. Vamos a pasar esa etapa y vamos a concentrarnos en la cuestión del acomodo. Procedo en el acomodo en estas circunstancias que tú me estás pidiendo. Pues bueno, Jarlín dijo algo muy importante, el patrón puede pedir la información que necesite para corroborar que la creencia es una sincera, ya sea en el espagueti monster, ya sea en otras cosas. Pero una vez eso se corrobore, pues entonces el patrón tiene que tomar con seriedad esto de hacer los acomodos o no, pues si no se expone a una reclamación cuantiosa. Ahora, el consejo legal de la semana. Jarlín, vamos entonces a consejos, que esta semana no se nos vayan los empleados con ese consejo que tú le das para que se lleven. Pues mira, yo creo que va a sonar repetitivo, pero para mí en este momento donde estamos en plena época de eventos atmosféricos, ya tuvimos, ¿verdad?, el primer susto temprano ahora hace dos semanas. Exactamente. Así que recalco, los planes de emergencia son súper importantes. Los planes de emergencia familiares y los planes de emergencia en el trabajo. Yo creo que eso alivia. Mira, después de María, debemos estar todos preparados desde el día uno. ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde me voy a buscar? Si tengo que moverme a un refugio, mis niños, su culto, primeras necesidades. Hablarlo con el patrono. Tienes que hablarlo antes. O sea, el elemento comunicación es bien importante. Pon en conocimiento a tu patrono de tus circunstancias. Porque volvemos. Eso va a evitar que el patrono pueda en su momento plantear que desconocía, que abandonaste el trabajo, porque si ya él sabe que tú, como parte de tu plan de emergencia requería que te movieras de área o de lugar, porque tu residencia era inundable y que tal vez el acceso o tu punto de ahora de encuentro familiar está en un área mucho más alejada, pues ya por lo menos el patrono sabe que con toda probabilidad si llegaste tarde o no pudiste llegar, pues hay una razón. Así que la comunicación sobre ese plan de emergencia para mí es indispensable. Comunicación. Jaime, consejo para los patronos. Bueno, que se aseguren que todos sus empleados estén bien en términos de salud física y mental, que los preparen y le den charlas sobre cómo mantener la calma durante estas emergencias, que los orienten sobre los recursos que tienen disponibles para situaciones de emergencia, en su caso particular, que se identifiquen personas en las empresas que estén disponibles para socorrer o ayudar a empleados que sean envejecientes o mayores de edad, a madres solteras o padres solteros, que son jefes o jefas de hogar, que se evalúen esos acomodos en esos momentos precisamente a sus padres y madres solteros, entre otras cosas. Ok. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias Janine y Jaime y a ustedes que nos sintonizaron y hasta la próxima. ¡Gracias!